Veo brotar el dolor de tu ser Quieres correr y vengarte después Ya no basta con buscar una razón Para salvar tu corazón una vez más Buscar romper con las barreras del ayer Para saber y comprender lo que no ves Una tormenta empuja tu corazón salvaje Una tormenta llega para salvarte Quieres correr y vengarte otra vez Sigue firme en tu camino Eligiendo tu destino Abrazada esa ilusión Una tormenta empuja tu corazón salvaje Una tormenta llega para salvarte Corriendo contra el tiempo Tu vida está naciendo Corriendo contra el tiempo Corriendo contra el tiempo Corriendo contra el tiempo Una tormenta empuja tu corazón salvaje Una tormenta empuja tu corazón Tu vida está naciendo Corriendo contra el tiempo Tu vida está naciendo Corriendo contra el tiempo Corriendo contra el tiempo Corriendo contra el tiempo Corriendo contra el tiempo